Voy a dar la palabra a CEO del SAR para que nos presente la propuesta y sé que hay bastantes miembros presentes, por lo tanto, abriré la lista de oradores para quien quiera tomar la palabra. Ya daremos la palabra primero a los coordinadores, por supuesto. Lo siento por el retraso. Tengo mis buenas razones. Lo siento mucho por haberles hecho esperar y espero que no vuelva a ocurrir nunca porque efectivamente es inaceptable y yo lo entiendo. No hace falta que les recuerde el contexto. Centramos, por ejemplo, en el tráfico ilícito de armas de fuego, ni mucho menos. Y la Agenda de Seguridad Europea que aprobó la Comisión el segundo de diciembre constituye o trata de ser una respuesta al problema más amplio que es el de las armas ilegales, que no nos ocupa para nada hoy, aunque es importante, no digo que no. Las medidas que nosotros proponemos, señorías, se basan en tres estudios que realizaron asesores, consultores. Nosotros hemos evacuado un informe que ha sido comunicado al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo. En ese informe recogemos una evaluación de la ejecución de la directiva armas de fuego tal y como existía hasta ahora. Agradezco la Comisión Internacional Permanente por la aprobación que nos aportó su pericia en materia de pequeñas armas de fuego, armas de puño. ¿Cuáles son las modificaciones que hemos introducido a la directiva? La primera modificación tiene que ver con las categorías de las armas de fuego, con las clases, para que quede claro. Y a diferencia de lo que se lee en Internet o en boca de algunos que han reaccionado, no queremos prohibir todas las armas semi-automáticas de uso civil. No. Por lo que hace a las armas de fuego semi-automáticas, solo proponemos que se prohíban dos tipos de estas armas que se presentan como potencialmente peligrosas. Primero, armas automáticas que han sido convertidas en semi-automáticas y que podrían volver a transformarse en armas automáticas. Esta categoría la queremos prohibir. También queremos destacar las armas semi-automáticas para uso civil que tienen sistemas automáticos. Por ejemplo, una Kalashnikov semi-automática. Queremos prohibirlo. Pero que quede claro, en virtud de la directiva existente, hay seis tipos más de semi-automáticas que no son objeto de nuestra propuesta y que pueden ser adquiridas por personas privadas siempre y cuando reciban una autorización en su país. Que quede claro, pues. Que conste. Otro aspecto importante de nuestra propuesta es que las armas de alarma o de ruido, proponemos que estas sean abarcadas por la directiva, pero sujetas a una mera declaración del que las tiene. Proponemos también que la comisión adopte las especificaciones técnicas para garantizar que esas armas no puedan transformarse en armas de fuego. Estas son las primeras legislaciones que tienen que ver con las categorías. Segundo elemento de nuestra propuesta tiene que ver con las armas de fuego desactivadas. En el ámbito de la directiva actual, las armas de fuego desactivadas no se consideran ya más como armas, sino como piezas de metal. Lo cual significa que cualquier persona puede comprar estas piezas de metal, entre comillas, sin ninguna declaración. Y estas armas pueden circular libremente por el territorio europeo. Pero los últimos ataques terroristas han demostrado que algunas armas desactivadas se reactivan, pueden reactivarse y pueden ser utilizadas por los terroristas. El reglamento de la comisión sobre la desactivación que se aprobó el 18 de noviembre introdujo tres criterios que limitan el riesgo de reactivación de las armas desactivadas. Pero este riesgo no puede ser excluido al 100%. Por este motivo, en la propuesta que nosotros hacemos, queremos prohibir la adquisición de las armas más peligrosas, incluso cuando hayan sido desactivadas. La categoría A es la concernida. Un Kalashnikov desactivado quedaría cubierto por el ámbito de esta directiva, si proponemos, de momento. Por lo que hace a las otras categorías de armas de fuego, las que no pertenecen a la categoría A, las armas desactivadas pueden ser compradas por personas privadas, pero proponemos que éstas sean sujetas a una simple declaración. No queremos crear trabas administrativas, pero queremos permitir a la policía que justamente puedan seguir el resto de estas armas y se utilizan en un asesinato, por ejemplo. Tercer aspecto de la propuesta. El uso de Internet. Hoy en día, Internet es utilizado fundamentalmente por personas para comprar y vender todo tipo de productos, incluidas armas de fuego. Sabemos, además, que la venta de armas de fuego en Internet es mucho más difícil de controlar y todavía va a ser más difícil en un futuro. Y sabemos, por otra parte, que este canal puede ser fácilmente utilizado por terroristas para adquirir armas o las totalmente prohibidas como las militares. Y mis compañeros, mi compañero, de hecho, hizo una prueba y le tardó cinco minutos en encontrar un kit sencillo en Internet para transformar una semiautomática en una totalmente automática. O para comprar, perdón, componentes para una Kalashnikov. Consideramos que el riesgo para los ciudadanos es demasiado importante. Así pues, fundamentalmente, lo que proponemos es prohibir la adquisición de armas de fuego en Internet para personas, para particulares. Esto no significa que un particular no pueda importar armas de otro Estado miembro, no. Sin embargo, esto tiene que hacerse a través de corredores y de brokers autorizados. Luego, tercer elemento, los brokers y los coleccionistas, que en la actualidad no están sujetos a esta directiva, a diferencia de los comerciantes. No queremos generar dificultades innecesarias para estas dos categorías. Sin embargo, creemos que deberían someterse a esta directiva. Esto no significa que se les vaya a prohibir la compra de armas de fuego. Pero deberán pedir autorización y en las mismas condiciones que cualquier otro particular. Por último, intercambio de información entre Estados miembros. Los recientes atentados terroristas demuestran la importancia de que se intercambie información entre Estados miembros relativa a las autorizaciones expedidas a particulares. Y a las principales características de toda arma de fuego. Por el momento, esta información solo está disponible a escala nacional. Y nosotros lo que queremos es fomentar el intercambio de información entre Estados miembros. Y aquí consideramos que es algo de extrema importancia. Lo voy a dejar aquí, Presidenta. Y una vez más, pido disculpas por haber llegado tarde y no haber hecho la presentación a tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.